¿Qué es lo que va a hacer? Invitarlos a lo que va a ser dentro de una semana, el viernes 18 de octubre, allí en el Pueblo Tecnológico, 19.30 horas, un taller, una charla, pero más que nada un taller llevado adelante por el doctor Vladimir Melo Pradia. Esta eminencia hoy por hoy, palabra autorizada en la cardiología uruguaya, formado aquí en nuestro país y también fuera del mismo, Tacuarembuense él, que hoy ha sido llamado a conversar con cada uno de los medios de prensa, fundamentalmente capitalinos, en lo que ha sido el último lamentable suceso con la muerte dentro de un campo de juego del futbolista Juan Izquierdo. Esto reflota lo que tiene que ver con este tipo de actividades, saber cómo actuar a raíz de estos acontecimientos que lamentablemente se dan con muchísimo más frecuencia y de esta manera, bueno, instamos a que nos acompañen precisamente el próximo viernes, estamos organizando esto con el Tacuarembuense Universitario, con la rama que tenemos acá o la ramificación en nuestro departamento, de esa casa para los tacuarembuenses en la capital de la República, que tiene como excusa, evidentemente, el fútbol, pero que reúne a los tacuarembuenses en la capital y que ya hace unos años lo realizamos aquí en nuestra ciudad. Ya nuestro presidente aquí nos va a dar más detalles acerca de cuáles son los objetivos del Tacuarembuense Universitario, pero lo fundamental es la invitación que tenemos para hacerle. Para hablar un poquito de quién es el doctor Vladimir Melo, bueno, tiene evaluación de deportológica y cardiológica preparticipativa, como para hablar un poquito de lo que va a ser el taller, reanimación cardiopulmonar, RCP, utilización del DEA, que es el desfibrilador, escenarios complejos y canchas cardioprotegidas. Además, hay una idea de que nuestro departamento, a instancia del doctor y evidentemente con la colaboración de las autoridades locales, pueda transformarse en un departamento que tenga un deporte cardioprotegido. Estamos muy cerca de poder lograrlo y seguramente esta instancia y las posteriores que tenemos pensado realizar puedan ser importantes para que esto termine siendo una absoluta realidad. El doctor es médico deportólogo del Centro de Medicina del Deporte Uruguayo y Argentino, especialista en medicina del deporte, cardiología en el deporte, prevención y rehabilitación de lesiones. Ya ha estado en nuestro departamento, es más de una oportunidad. Algunos ya han estado justamente en los talleres, así que los invito y los convoco al próximo viernes en Polo Tecnológico, viernes 18 de octubre, 19.30 horas. Es entrada gratuita, está circulando un link por ahí para inscribirse y después tener el certificado acorde al respecto, pero no hay ningún impedimento si usted se decide a último momento a participar, siempre y cuando las instalaciones puedan tener la capacidad suficiente, nos puedan acompañar fundamentalmente a la gente del deporte. Estamos acompañados por la Liga de Badi Fútbol, por el Tacuarembó Fútbol Club, por la Asociación de Fútbol de Tacuarembó, por la Liga Senior, algo que la verdad nos tiene muy reconfortados porque evidentemente esta instancia se genera a raíz de lo que pasó en una cancha de fútbol y todo lo que es fútbol en nuestro departamento, amateur, profesional, lo que sea, tiene que estar ligado a esta actividad. En mi caso, representando a Tacuarembó Universitario, somos un grupo que estamos acá en Tacuarembó y que en realidad comenzamos en Montevideo ya hace más de 60 años y acá con una asociación civil que trabajamos. Bueno, más allá de que nos une el fútbol y participamos acá en lo que es Liga Senior, Liga Master, bueno, siempre buscamos algo de devolverle algo a la sociedad o de aportar algo a la sociedad. Y ahora tenemos la oportunidad de desarrollar este taller con la colaboración, la ayuda, la disposición del doctor Gladimir Melo. Bueno, entonces decidimos realizar este taller con lo que pasó, como decía Marcelo, de la muerte del futbolista Juan Izquierdo. Y bueno, como siempre pasan estas cosas y al rato parece que nos estamos olvidando, bueno, decidimos hacerlo ya, que no pase más tiempo. Y bueno, con la importancia que tiene esto, que puede terminar salvando alguna vida o salvando nuestras vidas en una cancha. Y bueno, desde Tacuarembó Universitario, convocando este taller, esperemos que nos acompañen todos los que puedan. Y el agradecimiento a ustedes por la difusión, como decía también Marcelo, a todas las ligas del deporte de acá de Tacuarembó y sobre todo también al apoyo de la Intendencia, de la División de Deportes, con Matías acá. Primero auxilios, todo esto es muy importante para también, para todos nosotros, los ciudadanos de Tacuarembó. Así que nada, ya también hemos estado apuntalando, como dice el MAFE, diferentes instancias de este tipo, también organizando con LUMIN. Yo recuerdo, lo hicimos creo el año pasado y este año, también instancias de este tipo. Y nos parece que está buenísimo estar refrescando, estar trayendo nuevas personas que nos han hecho estas capacitaciones, que aprendan y se prendan en estas hermosas propuestas. Así que la cita ya está. Es sala de eventos, polo tecnológico, 18 de octubre, 19 y 30. Lo va a estar esperando con mucho gusto todo el equipo.